¡Hola, buenas! Aquí es Kool y hoy volvemos con otro capítulo más de Kingdom Newlands. Bueno, estamos aquí, gente, que como recordáis tenemos aquí un montón de... ¿Cómo se dice esto? De... arcos, gente. No sé por qué no se oía el sonido. Tenemos un montón de arcos que no vienen a por ellos. Entonces vamos a... como tenemos dinerito... Vamos a ir por aquí a pillar más arcos. Y lo que podríamos hacer hoy es, después del ataque que nos lancen, ir corriendo para allá. Ir corriendo para este lado de acá. A ver si podemos reclutar a alguien, porque es una pena que se desperdicien esos tres arcos que hay ahí. Me está matando que... que no los usemos para nada. Podríamos intentar también avanzar un poco más la base. No estaría mal. A ver si nos ataca a alguien o no. Porque no lo sé, gente. De momento parece que no viene nadie, ¿eh? Ahí está. Necesito más recluta, gente. Vale, vámonos. Quitando, ¿eh? Podemos hacer esto, gente. Dejar aquí dinero. Hay una barra de progreso abajo, me acabo de dar cuenta. Ah, no, es la niebla, gente. Creía que era una barra de progreso. Se me ha ido la pinza. Vale, no gasto más dinero porque... ¡Ey! ¡Uh, ve para allá, claro! Mira, ya tenemos un arquero ahí gratis. Ojo que tengo más aquí, ¿eh? Ojo, ¿y estos dónde estaban, gente? ¿Qué son cazadores que se quedan por ahí... Hasta el infinito y más allá? Mira, voy a por el otro que faltaba allí. Pues ya tendría los arqueros, entonces, que me hacen falta. ¿Tú dónde vas? Tú tira para mi reino, que es donde tienes que estar. Vale, gente. Se me guarda partida, no sé por qué. Extraño. Vale, vamos a dejar el barco así de momento. Se ha quedado lo de guardar como bugueado, ¿no? Es posible. Sí, no se quita, gente. Bueno, ¿tú tienes dinero para darme? No. Le hemos dejado sin blanca, pero yo creo que ya podemos ir olvidándonos del dinero. A ver. A ver, voy para acá. ¿Y tú qué? Bueno, vámonos aquí a reclutar, Peñita. Esta es la de los caballeros. No me interesa para nada. Dos nuevos reclutas. Y vuelta a casa. Y ahora era por aquí a la derecha, ¿no? Gente. Ahí está. Le damos a este. Y nos lleva a casa. Estaba todo controlado, gente. Vale. Lo que necesitaríamos es chetar a los constructores. Porque tenemos las defensas un poco de aquella manera. Voy andando despacio por si me sueltan oro, que me va a venir bien. Y además porque tenemos aquí otros dos reclutas más. Y vamos a ver si pillamos esto. Lo de que se queda y lo de guardar todo el rato me raya un montón. Espero que no perdamos el progreso. No se nos fastidie la partida o algo así. Vale. Vale. Con eso de momento nos vale porque van a mejorar la muralla del lado izquierdo. Del lado de allá. Así que eso nos va a venir muy bien. Bueno. Come un poco que estás aquí ya en la mierda. Y ya está, gente. O sea, yo ya. Hemos reclutado peña. Traemos más arqueros de los dos lados. En teoría ya no tendrían por qué quedar arcos allí. Lo malo es que tenemos demasiados cazadores por aquel lado. Y por lo que veo se los cargan, gente. Y aquí viene uno. Que ya ha pasado de largo y todo. O sea, los arcos que había aquí ya se los han pillado todos. Vale. Pues con este dinero lo deberíamos utilizar ahora para pagarle al banquero para tener ahí una reservita, ¿no? O paso. O paso olímpicamente. Yo creo que podemos pasar. Vamos a volver a ir ahora al lado izquierdo para ver si hay algún recluta más. Porque no sé si es que lo que pasa es que los cazadores se van muy lejos. Y que los pillan los... Ya que quede. ¿Ya? Yo creo que sí, gente. Vale. Vamos a dar aquí unas cuantas monedas. ¿Unas cuantas? No, le he dado todas. O sea, me he quedado sin blanca. Es lo malo. Y voy a ver si mi teoría es válida o no. No, no lo es, gente. Eso será del ataque anterior. Fijo. Sí, eso será del ataque anterior. Vale. Pues lo único que se me ocurre... Ahora mismo... Ya es... Empezar a pillar dinerito. Vale, tengo algo ahí. Vosotros me dais algo. Una moneda apestosa. Y habría que avanzar la base, gente. Necesito chetarme. Y avanzar la base porque... Tener solo una defensa me parece un poco... Justito, ¿no? Se ha quedado ahí lo de guardar y me está poniendo muy nervioso, gente. Pero mucho. Pero mucho, mucho. Bueno, a ver si funciona, gente. Porque como quiera todo el progreso me voy a acordar de todo. Vale. Como mucho quedan dos por venir. Así que voy a dejar eso así. Dadme dinerito fresco. Aquí queda alguien. Mira, hay uno. Vale, gente. Yo creo que va siendo hora de destruir este campamento. Porque necesito que vengan a cazar. Y eso nos va a ayudar más que los recortados. Porque ya tenemos un buen ejercicio, ¿sabéis? Uno bastante bueno. Vale. ¿Me dais dinero o qué? ¿Cómo va el tema? Bueno, tú dame dinero. ¿Aquí? ¿Por qué se van todos a la izquierda, gente? ¿Por qué se van todos allá corriendo? ¿No lo he dicho? ¿Dónde van todos esos? ¿No está diciendo que van todos corriendo? ¿Por qué? ¿Por qué venís a apoyar aquí la defensa o algo? ¿Dónde va toda esta peña, gente? ¿Que me los van a matar? Venga, vámonos. Todavía me matan algunos, ya veréis. Y a ver aquí. ¡Oh, ojo! Que me habéis ya llenado los bolsillos. A mí eso me encanta. A mí eso me parece estupendo. Bueno, a ver. Ahora sí que vamos a avanzar un poquito la base. Porque necesito una doble defensa de este lado, gente. No me siento bien teniendo solo esto. Pero bueno, a lo mejor tampoco está tan mal. Necesito constructores, gente. Tenemos muy pocos. En cuanto hagamos el barco... Vamos a quedar en la mierda de constructores. Vale, ya vienen aquí. Ya está todo por su lado. Venga, Boros. Y le metemos aquí... Un poco de sitio. Pero no mucho, gente. Vamos a ver dónde avanzamos aquí esto. ¿El muro ahí, gente? Yo lo pondría aquí. Sé que nos hemos ido muy lejos. Pero... Creo que es lo mejor que podemos hacer. Tendríamos que pillar constructores. No sé si lo he hecho bien. Igual nos revientan, ¿eh? Los constructores, claro. Lo que están haciendo es moverse para allá, gente. No llegamos, ¿eh? Me parece que la he liado ahí. Ahí la he liado, pero bien. Dame el dinero. Señor banquero. Porque me parece que aquí... Acabamos de hacer una liada... Bastante... Bastante guapo. Y con el tier de madera... No hacemos absolutamente nada. Necesitamos que vengan ya. Pero ya. ¿Y los constructores dónde están, gente? Bueno, vamos a ver. Va a morir Tokiski, ¿vale? Encima viene Ola. Bueno, otro constructor ahí. No me da tiempo, gente. Venga, vámonos corriendo porque no me da tiempo. Otro constructor que viene aquí. Perfecto. Pero que no nos da tiempo, ¿eh? Que va, que va. Aquí caemos como chinches. Date prisa, anda. Date prisa. Por lo menos tenemos que hacerlo de piedra, gente. Nos vamos a ir al garete, ¿eh? Que lo sepáis. Esto no me gusta nada, ¿eh? Ojo... Ojo... Ya está. Madre... Me han podido reventar, pero bien O sea, nos han pasado la mano, gente Vale, gente, hay que construir esto ya Vale, voy yendo aquí al cacharro este A ver, es que aquí podemos hacer bastante dinero, gente Tenemos dos sitios para hacer granjas de estas Vale, yo creo que ya está bien así Y lo que no sé es por qué han muerto O sea, no lo entiendo, gente Nos faltan constructores de repente un montón Y no sé por qué Bueno, vale, ya tenemos ahí una defensa medio decente Y aquí ya no mando a nadie, ¿vale? Vamos a esperar a recuperar un poco nuestra economía Y lo de guardar me tiene frito, gente Yo no sé por qué se ha quedado ahí así, eso No lo entiendo Vale, yo creo que... Mira, aquí hay un constructor, pero ¿de dónde vienes? ¿Qué perro? Vale, otro constructor más Y por lo menos tengo que dejar aquí otro más Programado, ¿vale? Y vamos a ir a por algún reclutilla A ver, ¿aquí me dais dinero o no me lo dais? ¿Cómo va eso? Ojo, ¿eh? Que me habéis dado un dinerito fresco Claro, vosotros aquí ahora estáis empezando a ganar pasta Porque os he abierto yo el camino Y más que os lo voy a abrir Vale, vamos yendo para allá Vamos a despejar esto todo lo posible Lo del caballo también lo voy a despejar, gente Que aquí haya lucecitas por todos los lados Que nos movamos más fácilmente No sé cuánto dinero tengo Tengo de sobra, gente De sobrísima Lo voy a petar porque Vamos a tardar varios días En hacer las construcciones, ¿vale? Entonces quiero tenerlo todo bien preparado Bien Si yo le doy aquí Vamos al campamento directamente Perfecto Pero tú no seas tonto Y pilla la moneda, hombre Caballeros, no me interesa Y aquí tendríamos otro portal Que nos llevaría Aquí estamos Vale, estupendo Vamos a ir pillando al ballestero Este Para ir gastando ya el oro que nos pide Y vosotros Id a vuestro rollo también ¿Sabéis? Porque os gusta ir a vuestro rollo, ¿verdad? Vale, constructores ¿Tenemos algún constructor Que no esté haciendo nada? Vale Vale, les tenemos que dar más hueco Aquí a la izquierda Porque los arqueros Los cazadores Se nos van al sitio que no es Y eso no puede ser Vale Vale ¿Qué pasa? ¿No construís o qué? No construyen, gente Yo quiero hacer ahí una ballesta O sea, a mí no me Vengáis con Historias Vale ¿Y ahora qué? ¿Construís ya o no? ¿Cómo lo lleváis? ¿Os ha bugueado la construcción? No me digas, gente ¿Y no lo van a hacer o qué? Bueno, pues hacer esto al menos Ah, que estabais cansados, ¿no? O sea, no nos apetecía Impresionante, vamos Vale, tengo tres monedas solo Con eso no hacemos nada Básicamente Así que vamos a Intentar conseguir dinero Por el otro lado Tres moneditas Bueno Yo es que como veis Ya estoy pasando un poco De hacer dinero O sea, de hacer dinero De darle dinero al banquero Tú que no tienes dinero Yo sé que tú tienes dinero Ahí está Ahí está Sí me gusta Hombre, por favor Que me llenéis las arcas Vale, estupendo Pues esto lo podríamos Abrir ya también Para tener Más despejada la zona Más sitio para cazar Y habría que despejar también Del otro lado Vale, yo creo que de este lado Ya tenemos un buen terreno Para cazar Y nos vamos a preocupar ahora Del lado izquierdo Vale Yo me miro de aquí Vamos A acercarnos un poquito más A seguir construyendo allí Porque tenemos todavía que hacer la ballesta Que no la tengo hecha A ver si la podemos dejar hecha ya Y lo dejamos esto perfecto Ya la defensa Una defensa impresionante Tenemos esta de la mini defensa aquí Mira, ponedos ahí manos a la obra Construidme esta defensa Que os voy a poner una ballesta Y necesitaría otro constructor Porque vamos a perder uno con la ballesta La ballesta va a estar ahí Va a llegar ahí Con el Ala, ballestita Aquí está este hombre tan contento Bueno, ¿qué? ¿Me traes oro alguno o qué? No me traen nada Vale, algo sí Algo sí Vale, ballesta Manos a la obra No sé si funcionará la ballesta Desde ahí La verdad Vale, perfecto Sí funciona, gente Me gusta la idea Y ya está O sea, ya hemos arrasado Venga, me voy, gente Vamos a despejar aquí un poco más Porque fijaos cómo está el terreno aquí Que no tenemos nada O sea, es que es una pena Vale, cuando quitéis todo esto Yo creo que ya estará bien Ya será un buen terrenito Tenemos ballesta Tenemos esto Esto hay que ponerlo al máximo Vale, que lo termine ahí Y yo creo que vamos muy bien Ahora estos me van a dar monedas aquí Vamos a este Yo creo que con esta zona de caza Vamos a ir perfectamente, gente Y bueno, pues después de esto Vamos a ir dejando ya el vídeo por aquí Porque llevamos suficiente tiempo Yo espero que se me guarde Todo lo que hemos hecho hoy Porque Lleva guardando todo el capítulo Y nada, gente Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao